Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están Bittercitos y Bittercracks, como me les va el día de hoy? Pues yo por mi parte aquí bastante sorprendido con todo lo que trajo la nueva actualización dentro de Free Fire La cual es debido a su cuarto aniversario Vaya que ya han pasado 4 años de existencia de este juego Como muchos ya pudieron darse cuenta mientras jugaban, Free Fire ha implementado algunas cosas Las cuales, algunas son bastante buenas e interesantes, como son la nueva implementación del chip a la M4A1 O incluso la implementación de nuevos accesorios a las armas Como lo son incluso el caso del cargador AR, el cual aumenta la velocidad de disparo a las armas AR Pero le reduce la cantidad de balas dentro del cartucho O sea, es una implementación buena e interesante Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles un top de 5 cosas que Garena ha hecho bien en la nueva actualización Y nosotros debemos de saber Sin duda, un video que alegrará a muchos aquí el ver y el saber Ya que son cosas que le dan vida al juego Y sobre todo nuevas experiencias dentro Y bueno, así como hay cosas nuevas que Garena hizo bien También hay cosas que Garena arruinó, se podría decir Así que te tengo una buena propuesta Si este video llega a 18.000 likes Que es un poco más de lo que por lo general se llega en los videos Me propongo a traerles, apenas lleguemos a la meta de likes Un video de las cosas que arruinó Free Fire en esta actualización O sea, las cosas que hizo feo, feo, feísimo Y si el video supera los 20.000 likes Yo me encargaré para que en el próximo video se pueda hacer un sorteo de 5 pases élites al chat Ya saben que lo que prometo siempre cumplo Así que revientese me gusta y apoyemos la causa Así que, una vez dicho todo esto Por mi parte, no se diga más Y vamos con la intro Para este puesto y de primera Quería darle una gran mención al nuevo modo de juego que saldrá muy pronto en Free Fire Y se llama Lobo Solitario El cual prácticamente es un formato de 1 vs 1 dentro del juego No deseo entrar en tanto detalle de este modo de juego Porque el motivo principal por el cual Lobo Solitario está en este top Es debido a que al fin Free Fire introduce algo nuevo Algo completamente inesperado y eso lo hace más ético aún El hecho de que Free Fire pueda innovar Dar más formas de divertirse dentro del juego con modos nuevos Es bastante interesante e importante Ahora, esperemos ya este modo de juego no nos defraude Y termine siendo aburrido Ojalá y no pase Lobo Solitario, o más conocido en el bajo mundo como PvP Es 1 vs 1 al estilo competitivo Con 200 de vida y una cantidad limitada de paredes club por rondas Lo cual como objetivo principal es ganar 5 rondas seguidas para ganar la partida Sin duda alguna, algo bastante bueno por parte de Garena hacia nosotros, su comunidad Una buena implementación para salir de lo rutinario que era en duelo de escuadras y clasificatoria Y cuéntame, ¿Qué opinas acerca de este modo de juego? ¿Crees que sea bastante épico o crees que quede en el olvido con el tiempo? Esperemos y todo salga bien, ya que causa muchas ilusiones dentro de la comunidad la implementación de este modo lobo solitario Algo que también me llamó mucho la atención es la implementación de nuevos accesorios a las armas Las cuales, como comenté anteriormente, entran a Free Fire a renovar, a crear una nueva experiencia de juego Y es que debemos recordar que hoy en día de tantos accesorios de armas que hay dentro del juego Los más comunes y usados serían la boca de pistola, astil y por último la culata Obviamente dejando a un lado la mira por 4 y silenciador que es lo que más se busca dentro de una partida Los nuevos accesorios llegaron a cambiar esa costumbre de siempre usar los mismos accesorios Y tratar de cambiar la modalidad de juego dentro de Free Fire Y bueno, para esto aquí dice lo siguiente Accesorios especiales Nuevos accesorios disponibles en Battle Royale Introducimos accesorios especiales que solo se pueden equipar en tipos seleccionados de armas Con estos nuevos accesorios puedes personalizar tus armas de manera más estratégica En función de la situación y la composición de tu equipo Lo cual se vuelve bastante interesante ya que siempre vas a necesitar de un accesorio distinto para cada ocasión Si eres una persona bastante detallista y bastante profesional en el juego Vas a saber en qué momento utilizar cada accesorio Lo cual vas a tener que pensártelo más de dos veces antes de equiparte un accesorio y batallar Y eso convierte a Free Fire en un juego de estrategia y distintas posibilidades Ya no tan rutinario como siempre donde tú encuentras una boca al 3 y un astil al 3 y ya ganaste la partida No, ahora vas a mejorar un poco la situación Para los que no sepan cuáles son los nuevos accesorios y cómo funcionan les comento rápido Boca de fuego de escopeta Más una bala en cada proyectil de escopeta disparada Boca de fuego de SMG Rango de daño mínimo más 1 y rango más 1 Cada tercer disparo inflinge 1.2 de daño Cargador de AR, aumento de la velocidad de disparo y menos tamaño en el cargador, un 15% menos de balas Y cuéntame, ¿cuál de estos accesorios es el que más te interesó? A opinión personal, uno de los que me pareció bastante interesante es Boca de fuego de SMG El tema de las mascotas es bastante agradable debido a que son de gran ayuda Y por supuesto se ven bien pro a nuestros lados, bien tiernas también Pero dentro de partida, una mascota era un objeto innecesario Y al decir innecesario me refiero a que su presencia estaba de más Estorbaba en pocas palabras Ya que muchas de las veces algunos podíamos confundir a nuestras propias mascotas pensando que eran enemigos Y eso le ha pasado a todos aquí alguna vez en sus vidas dentro de Free Fire Para eso Garena había implementado la opción de esconder a nuestra mascota y resultó bastante bueno Pero quedaban aún las mascotas de nuestros compañeros de equipo Esas no se podían ocultar Y eso era mucho peor aún Ya que el poder ver las mascotas de nuestros compañeros correr de un lado a otro Uno como jugador se confundía bastante pensando que era algún enemigo Y en reflejo de defensa le disparábamos a las pobres mascotas de nuestros compañeros Se los digo por experiencia porque al menos una vez por partida me confundía y disparaba a las mascotas Pensando que eran unos enemigos bien insanos Porque si se dan cuenta las mascotas corren de un lado a otro que parecen es Ruocan Y es por eso que para esta actualización Garena decidió implementar el que se puedan esconder las mascotas de nuestros compañeros Al momento de nosotros esconder las nuestras Algo que la verdad para hacer un cambio pequeño ayuda mucho dentro de las partidas El esconder todas las mascotas de una sola ayuda bastante a una mejor batalla y concentración dentro del juego Y asimismo una mejor visión ¿Y tú qué opinas del tema? Dime que también te ha pasado eso de andar disparando mascotas pensando que son enemigos Porque no quiero ser el único acá Con la cantidad exagerada de personajes que hay dentro de Free Fire Y por supuesto con la implementación de otros nuevos Era demasiado obvio el que iban a existir unos mejores que otros Y por supuesto quedándose los personajes menos usados en el olvido Como lo son el caso de Ford Que su habilidad fuera de suena no es tan fuerte como para poder equiparla y reemplazarla por qué sé yo Un Maxine o todos esos que son buenos O por ejemplo el caso de Olivia Que su habilidad para revivir compañeros con un poco más de vida No va a reemplazar a una paloma o no va a reemplazar a algún hallato ¿verdad? Porque dudo que existiendo tan buenos personajes la gente vaya a utilizar otros que no se usan Sería ilógico Con la nueva actualización Free Fire decidió empezar a introducir nuevamente a personajes pocos utilizados dentro del juego De manera lenta pero segura Mejorando sus habilidades y dándole algo extra a ellas Para este puesto hablaremos del caso de Jota y su nueva mejora Ya que como tema principal en esta actualización el tema de Jota está bastante tocado y bastante bueno En la actualización de Free Fire decía lo siguiente Actualmente es un poco difícil activar la habilidad de Jota Porque eliminar a un enemigo ya derribado generalmente te expone a peligro Le dimos a la habilidad una reelaboración en este parche para que los jugadores puedan tener un mejor tiempo usando a Jota en el campo de batalla Casa sostenida Derribar a un enemigo recupera el 20% de PV al nivel máximo para el usuario Eso quiere decir que entre más dispares a enemigos la habilidad de Jota cada 4 segundos te dará una cierta cantidad de vida Y si tumbas y rematas al enemigo esta acción te aumentará la vida considerablemente Y todo eso como estás viendo en pantalla Me gusta mucho la idea de renovar personajes ya que como dije y siempre diré La experiencia dentro del juego se vuelve más agradable Y a la vez te da la oportunidad de ser más creativo al momento de utilizar tus personajes y seleccionar cuál llevar a batallar Y ahora para esta ocasión la habilidad de Jota sin duda alguna en un versus vendría de maravilla Ya que solo con disparar a muchos enemigos empezarás a recuperar vida de forma notable Me gustaría saber qué opinas al respecto de este tema y en qué modos de juegos implementarías a Jota con su nueva habilidad Bastante bien por parte de Garena el darle vida a personajes que antes ya no eran usados Para este puesto deseo traer algo que me gustó mucho Y es que en entrenamiento antes se podía ir a jugar y divertirse en zona social Bueno al día de hoy también se puede Y entre tantas cosas que habían dentro de la zona social había un martillo El cual como función era hacerles la cabeza más grande a cada enemigo que se le daba un golpe Todo bien hasta el momento Hasta que con el tiempo la gente descubrió que se podía utilizar estos martillos en la zona de batalla Y cada que alguien era golpeado por el martillo se bugueaba el daño que se recibía en la cabeza Lo cual con el pasar del tiempo imposó ser algo bastante molesto para quienes sí deseaban entrar a practicar con armas en ese modo O sea en el modo de batalla El bug a la cabeza no permitía que te cuente ningún tiro que le dabas a la cabeza Y por ende no podías bajártelo y tampoco podías practicar a gusto los cabeceros ¿no? Ese bug se volvió con el tiempo bastante molestoso porque la gente empezaba a meterse a la zona de disparo O sea a la zona de batalla a empezar a golpearle a la cabeza a todo el mundo para que se buguee y no pueda recibir daño Algo que era bastante molesto y bastante tedioso porque uno quería entrar a practicar A ser insano, a pegar cabeceros Pero no, no se podía debido a ese martillo Y es por eso que Garena para esta actualización decidió arreglar este molestoso bug Prohibiendo el ingreso de martillos al campo de tiro en entrenamiento Así que muy bien por parte de Garena solucionar este error que no era algo grave pero si era molestoso A tal punto en el que no se podía jugar tranquilo ni practicar mucho en entrenamiento Porque la gente iba a molestar demasiado con eso Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora 5 cosas que Garena hizo bien en la nueva actualización Algo que da mucho gusto poder recalcar ya que mejora mucho la experiencia del juego Me gustó mucho hacerles este video debido a que cuando Garena hace las cosas bien siempre da gusto poder reconocer y dar mérito Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like y compartirlo con tus amigos Ya que eso siempre me ayuda bastante Si conoces otras cosas que Garena haya hecho bien en esta actualización o en otras ocasiones Puedes dejármelo en los comentarios y así podremos sacar otro video de esta serie que es bastante buena Si eres nuevo en este canal pues te invito también a que te suscribas y formes parte de esta gran familia Un placer haberles traído el contenido al día de hoy así que por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós